En este acto se entregaron más de 37 millones de bolívares en crédito y 17 kits de agricultura urbana a pequeños y medianos productores de todas las áreas, especialmente a los vinculados con los rubros alimenticios, pues ellos se concentran en un eje transversal del plan de la patria relacionado con la soberanía alimentaria. Esto nos va a seguir motivando, Mérida por excelencia es agrícola y esto ha venido motivando mucho a todas las personas y a las familias para seguir incentivando esta agricultura, que es muy importante para satisfacer las necesidades locales de la comunidad. De manera que también el día de hoy hemos entregado 37 millones de bolívares a 35 beneficiarios en diferentes renglones, en el área de turismo, de pequeña y mediana industria, de agricultura. Esto es un fondo que tenemos ya para este año 180 millones de bolívares y en el último trimestre vamos a asignar 200 millones más, puesto que hay mucha pequeña y mediana industria, agricultores, pequeñas empresas familiares que creen en nosotros, en este fondo de Mérida y hemos venido incrementando la capacidad operativa y por supuesto la inversión para seguir dando crédito a todas estas personas que lo requieren. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana se encuentra comprometida a contribuir en el desarrollo integral de la nación en unión cívico-militar. Nos encontramos un acto aquí con el señor gobernador Alessi Ramírez, lleno de patria, lleno de pueblo, donde a través de los comités locales de abastecimiento popular se han entregado los kits para la agricultura urbana. Son 17 kits de arranque, entre los cuales fue beneficiada la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, un kit muy completo, como pueden ver en las cámaras, un tanque de agua, la pala, los rastrillos, las mangueras de agua, la semilla y los fertilizantes. También el gobierno nacional entregó 35 créditos agropecuarios con un monto de 37 millones de bolívares para beneficiar a los clases productivos que se encuentran en todo este territorio medireño. Bueno, la misión es combatir esta guerra económica y vencerla a través del equipo solidario, la eficiencia y la transparencia y mucha gobernanza sobre todos los procesos productivos. Vamos a producir desde el punto de vista agrícola en nuestros cuarteles, profundizando el accionar y el sentir de los Guardias Nacionales Bolivarianos. Hemos recibido de manos del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Urbana el kit que nos permite desarrollar con mayor profundidad lo que es la actividad agrícola dentro de nuestros cuarteles. En el Estado de Mérida se seguirán apoyando las iniciativas relacionadas con la producción en diversos rubros para seguir fortaleciendo la gran misión de abastecimiento soberano y de esta manera acabar con la guerra económica en el país. Desde la corresponsalía Abricoma 4F en el Estado Bolivariano de Mérida para el informativo TVFAN, en Cámara, primer teniente Lorardo Cabrales y que reportó para ustedes Sargento Mayor de Tercera José Ibarra.